en imágenes de cámara de seguridad podemos observar como este ladrón deambula por una calle se acerca a una vivienda y en cuestión de segundos y sin hacer mucha bulla le tira la reja de entrada y se la lleva corriendo como si nada el hecho ocurrió en horas de la madrugada donde delincuentes aprovechan cualquier oportunidad para llevarse objetos como bombillos materos sillas u otros están a las afueras de las casas ah